Estamos ya con nuestra Gabriela Clivio que volvió, estaba en Canadá, ¿cómo está ahí Gaby? Muy bien, muchas gracias, muy bien, feliz. Qué rico tenerte acá ya y te vamos a preguntar por supuesto de la economía y de este supuesto repunte que se viene para Chile. Yo no creo que haya un repunte para Chile, o sea, yo creo que en el fondo hubo una revisión de las proyecciones que hizo el año pasado el Fondo Monetario. El Fondo Monetario subió las proyecciones de crecimiento muy marginalmente y sí creo que en el fondo este tema de la reapertura de China y el fin de la política de cero COVID le puede dar un aire a la economía chilena porque en el fondo evidentemente China estuvo cerrada prácticamente dos años. O sea, el hecho de que ahora China haya dejado de lado o haya decidido dejar de lado esta política de COVID cero, de alguna forma es un impulso para el comercio internacional y es un socio muy importante a nivel comercial para Chile. O sea, prácticamente el 40 de las exportaciones se están yendo a China hoy en día. Entonces, evidentemente va a ser muy bueno para el crecimiento de nosotros como economía, como país, pero no creo que en el fondo nosotros este año no tengamos una recesión. O sea, yo sí creo que este año en Chile va a haber una recesión. Pero este aire que nos describe, ¿sería un alivio real a la economía chilena o sería algo muy liviano, muy pequeño? Es que lo que pasa es que igual tenemos que pensar cuál va a ser el efecto de las reformas que hoy en día se están discutiendo que todavía no se han convertido en ley, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el efecto de la reforma tributaria que supuestamente venía en marzo y que se está pensando que va a estar lista para fin de año? O sea, ¿cuál va a ser el efecto de esa reforma en el crecimiento? ¿Cuál va a ser el efecto de la reforma de pensiones? Entonces, me parece que tenemos todavía muchas incertidumbres. Estamos mejor que hace unos meses porque en el fondo la inflación empieza a ceder, el Banco Central va a empezar a bajar la tasa a lo largo del año, probablemente en el mes de abril o en el mes de mayo. Eso va a tener un efecto positivo en el crecimiento. O sea, pero de ahí a pasar a pensar que no vamos a tener una recesión, que en realidad es una caída del producto y vamos a tener un crecimiento, parece que es un salto cuántico. O sea, no estoy en la vereda de que podemos zafar este año de no tener una recesión y pasar a tener un crecimiento débil, sinceramente no lo creo. Pero Mario Marcel hace poco, ¿cierto? Dijo que Chile se había vuelto el mejor país para invertir, que sigue siendo en cuanto a Latinoamérica. Es cierto, y no solamente lo dice Mario Marcel en su calidad de Ministro de Hacienda, sino que también, porque tuvo hace muy poquito, salió una noticia también, una publicación en Bloomberg, donde justamente decía eso y volví a contar que el riesgo país en Chile ha bajado, que Chile vuelve a instalarse como el país menos riesgoso de la región. Pero, por otro lado... Económicamente hablando, digamos. Económicamente hablando. No, no, económicamente hablando. O sea, medido por el riesgo país o medido por el CDS, que es esta forma que tenemos de medir el riesgo país. Pero también si nosotros pensamos, los proyectos de inversión se han retrasado muchísimo. ¿Y por qué se han retrasado? Por las idas y vueltas en los permisos ambientales. Digo, hay muchos proyectos de inversión que están parados. Y sin inversión es muy difícil que la economía crezca. Hoy conocimos el dato de desempleo y la tasa de desempleo subió al 8%. Quiere decir que la economía no está creciendo, porque si la economía estuviera creciendo, estaría generando empleos y estaría descendiendo de desempleo. Este es un año de mejor estar tranquilo, no gastar. ¿Cuáles son las inversiones que se podrían pensar en un momento como este de crisis? Si alguien tiene la situación como para hacerla. Yo no diría tampoco que nosotros estamos en una crisis. Nosotros estamos en una situación complicada, en una economía que está con una tasa de inflación, que es más que la histórica de los últimos años. Pero vamos a terminar en el año, en el 2023, mejor que lo que terminamos el año 2022. Entonces probablemente la inflación termine más cerca del 5% o del 4,5%. El Banco Central a lo largo del año va a empezar a bajar la tasa de interés. El Banco Central subió la tasa 17 veces, mantuvo la tasa en la última reunión y probablemente va a empezar un proceso de descenso de tasa. Eso de alguna forma le va a dar un poco más de aire también a la economía, pero no es instantáneo. Hay un tiempo, así como hubo un tiempo en que el Banco Central fue subiendo la tasa porque estaba muy preocupado de que la economía se estaba sobrecalentando y no lograba frenarla inmediatamente, lo inverso también pasa. El Banco Central empieza a bajar la tasa, pero la economía no es que automáticamente retoma el dinamismo. ¿En qué momento podremos tener tranquilidad? Porque seguimos viviendo en estos tiempos de incertidumbre, salen informaciones que nos tratan de llamar a la calma, pero de todas formas hay un poquito de angustia en la gente. ¿Cuándo tendremos un poquito más de tranquilidad espiritual? Bueno, porque el mundo cambió el año pasado cuando Rusia invadió a Ucrania. O sea, lo que pasa es que nosotros hace un año teníamos una China que estaba cerrada y una guerra en Ucrania, que disparó los precios de las materias primas y que nosotros, en el bolsillo, nos afectó en el costo de la benzina y en el costo de muchos insumos. Hoy en día la guerra con Ucrania sigue, pero la apertura de China comenzó. Entonces, de alguna forma estamos en una situación mejor porque en el panorama externo tenemos uno o los dos temas que parece estar resolviéndose, pero igual tenemos un tema de incertidumbre interna. O sea, lo que pasa en Chile, lo que pasa en la economía en Chile, no solamente es reflejo de las políticas que implementamos en Chile, es reflejo de la situación externa y de las políticas que estamos implementando. Y en el frente interno hay mucha incertidumbre. Hay menos que antes, pero hay incertidumbre igual. La tensión, por ejemplo, que se está viviendo entre Estados Unidos y Corea del Norte, en ese sentido, se habla también de que puede ser una tercera guerra mundial, porque están pasando cosas graves a ese nivel que no las habíamos visto antes. ¿Eso influye en la economía igualmente? De alguna forma sí, porque en el fondo uno de los grandes temas, por ejemplo, China ha sido súper cuidadosa de no respaldar públicamente a Putin en la invasión a Ucrania. Pero por otro lado, en estas últimas semanas, ha escalado mucho la tensión entre China y Estados Unidos por el tema de estos globos que Estados Unidos derribó, digamos. De hecho, uno de los globos circuló, o sea, pasó por arriba de Canadá y Estados Unidos lo derribó estando en Canadá. Entonces, hay un tema de geopolítica, digamos, de tensión, que quizás todavía no se está manifestando en los mercados, pero que está ahí, ¿no? Y hay que ver, o sea, las consecuencias de la guerra de Ucrania. Es cierto que Estados Unidos y las principales, digamos, economías avanzadas, han apoyado a Ucrania con armas, pero nadie está a favor, nadie quiere una guerra. O sea, y por eso la Ucrania todavía no entra ni a la Unión Europea ni a la OTAN, porque si entrar a la OTAN, y es un país de la OTAN, ahí sí tenemos un problema mucho más generalizado. Totalmente. Oye, Gaby, para ir cerrando y hacer una pregunta más como para todo el público que está en su casa, ¿cierto? Y que tiene que ir al supermercado a comprar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a empezar a ver que los precios empiecen a bajar de los alimentos? Bueno, ahora nosotros ya debiéramos estar empezando a ver que los precios van a empezar a bajar. O sea, no todavía, pero sí es cierto que en el fondo vamos a empezar, debiéramos empezar a ver si es que se transmite, digamos, esto a los precios por parte de la producción. El tema del tipo de cambio, cómo ha bajado de los niveles anteriores que estábamos cerca de los mil pesos a los 8.50, 8.70 que hay en el día de hoy, eso de alguna forma es un alivio. Pero también tenemos que pensar que hay muchas cosechas que se están perdiendo en el sur con el tema de los incendios. Sí, eso ha sido un gran costo, que se va a traspasar directamente a los alimentos. Sin duda, sin duda. Bueno, Gabi, Gabriela Clivio, para nosotros gracias por estar con nosotras aquí, presente. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Bueno, hemos llegado al final de... Gracias. Gracias.